Hola, mi amor. Hola, ¿cómo puedes dormir? Tuve un buen sueño, ¿y tú? Lo mismo, pero creo que el bebé ha tenido una mala noche. ¿Por qué? Fora mucho, si yo sabía que su problema mala habría oído. Tú eres una madre mala. El niño estaba triste y que no quiso nada. ¿Qué? Yo, yo lo siento. Voy a buscar el correo. Volveré en diez minutos. No hacer nada es estúpido. Sí, ¿qué? Voy a buscar el bebé. Voy a buscar la esposa. Bien. No tomo nada más. Lo siento. Lo siento. ¿illi un cuerpo? Eres estúpido, nunca hablé con el objetivo, no, no, ela que más un objeto, era que mi amor, somos asesinos, no tenemos amor. Tanto, te matare. No, I will kill you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, señor. Oh, my God, what happened? Su familia esta muerto. Yo soy un asesino. Fue enviado aquí para matar a su familia. ¿Por quién? El granjero Lencho. Mi esposa era un tonto. ¿Y por qué de ella y mi hijo están muertos? Su esposa no era un tonto. Ella era muy bonita. Para vengar a ella, usted debe matar el Lencho. Lo haré. Lo haré.